Hola hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy voy a hablar acerca de Rollercoin ya ha pasado un poco de tiempo de que no subo ningún vídeo acerca de esa plataforma pues el día de hoy voy a comprar la segunda sala después de mucho tiempo juntando RLT si quieres saber cómo será todo este proceso pues te invito a quedarte después de este intro listo ahora sí vamos a la página vamos a robar el coin como siempre les voy a dar una pequeña explicación acerca de en qué consiste esta página Rollercoin es un simulador de minería en el cual nosotros vamos a comprar mineros puede ser invirtiendo puede ser jugando de manera gratuita ya ya depende de cada uno vamos a comprar mineros el cual nos van a dar una cierta cantidad de poder de minado y vamos a estar generando criptomonedas de manera gratuita ok el link de registro lo voy a dejar en la descripción para todos aquellos que estén interesados en jugar bueno ahora sí vamos directamente al tema del vídeo voy a comprar la segunda sala como verán no tengo espacio para poner más mineros ya la otra idea podría ser comprarme unos racks de 4 o de 8 se puede decir no de 8 mejor de 8 de 8 espacios de 4 espacios la otra idea es potenciar los los mineros o sea poner uno que tenga mucho más poder y reemplazarlos por lo que están aquí o también puedo este comprar el segundo la segunda sala que cuesta 20 rlt yo ya tengo esos 20 rlt miren aquí pero yo voy a comprar la sala no voy a seguir reforzando los mineros porque prefiero comprar la sala porque bueno yo lo veo así hace tiempo que no tengo espacio y mucho yo prefiero comprar la sala ok entonces vamos a realizar ese proceso ahora tenemos un evento semanalmente sale eventos pequeños eventos el cual tenemos que completar los juegos para poder recibir puntos y obtener premios aquí por ejemplo son nueve mil puntos y tengo tres mil para que me den este minero de aquí como se consiguen los puntos pues jugando o sea terminan de jugar esta ronda tres veces el mismo juego y le van a dar los 500 puntos que dice ahí este de aquí sería el segundo juego vamos a jugarlo pero voy a terminar rápido porque es súper fácil la verdad vamos a esperar ya termine este juego recién es el tercero como me doy cuenta de que es el tercer juego ahorita les muestro en la parte de abajo de cada juego salen las dos niveles yo jugado esto ahorita aquí salen mira por ejemplo nivel 3 termino este nivel y me darían los 500 puntos ok esperen su rato vamos a esperar hasta que vuelva a cargar ese nivel o bueno ese juego para poder jugarlo realmente ahora lo que yo voy a hacer es comprar la sala ahorita lo voy a comprar en este momento pero antes de hacerlo voy a jugar nuevamente el tercer juego que vendría a hacer que esté aquí y voy a invitarlos a ustedes a seguirme suscribirse al canal dejar sus dudas en los comentarios y decir si es que tienen alguna página que desean que lo probemos aquí para traerlos en un próximo vídeo te invito a darle me gusta también compartir si es que deseas y si tienes alguna duda con respecto a esta plataforma puedes escribirlo dejarlo en los comentarios yo sé que hay muchos canales en los cuales se dedican a esta página de lleno y tiene más experiencia la verdad también pueden acudir a ellos si desean y yo los voy a ayudar a ustedes con todo lo que esté a mi alcance ok ahora sí vamos a ver si es que se puede jugar wow todavía falta bueno yo pensaba mostrarles para ganar el siguiente ah bueno los 500 puntos voy a jugar algo rápido ahorita para mientras esperamos esto vamos a terminarlo rápido aquí bueno 2 solamente consiste en jugar en juntar perdón 3, 4 vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá ya acá ya se juntó 4 y acá ya se juntó los otros 4 listo terminamos vamos a ver si es que ya podemos jugar ese juego y terminarlo de una vez para que vean que efectivamente me dan los 500 puntos bueno falta la mitad entonces voy a proceder a comprar una vez y terminando la compra voy a jugar ahora otra cosa este al momento de yo comprar gastar estos 20 relictes va a ser útil o va a ayudar a subir el nivel o subir los puntos de aquí de la misión o del evento semanal este de aquí miren acá dice termina un nivel de dificultad en cada juego y te dan 500 eso es lo que les acabo de decir ahora dice acá gasta un rlt excepto en el marketplace y me dan 1000 puntos acá dice gasta un rlt en el marketplace y me dan 400 o sea yo voy a gastar ahorita 20 rlt no va a ser en el marketplace va a ser aquí dentro de los precios del mismo juego y me van a dar 1000 puntos entonces yo supongo que por cada rlt me van a dar 1000 puntos entonces multiplicado 1000 puntos por 20 rlt me estarían dando 20.000 puntos 20.000 puntos para completar esto y me va a dar un poquito del siguiente premio entonces es una gran una buena inversión estar juntando eso ok pero antes quisiera ganar de una vez los 500 puntos vamos a ver vamos a esperar vamos a esperar a que el cargue porque no aparece acá tiene que aparecerme este ahí está voy a comprarlo de una vez mejor y desbloqueamos los 20 rlt para comprar esta salda vamos vamos a darle aquí estás listo sí felicitaciones me dieron los 20.000 puntos me dieron el minero y el premio del siguiente nivel creo si no me equivoco ahora sí le damos a apetece voy a ya continuar listo ahora sí tengo suficiente espacio para colocar más dinero pero no tengo más dinero voy a colocar por mientras lo que están aquí al menos ayudan en algo ah pero no tengo racks bueno tengo que comprar racks entonces para poder ponerlos pero antes voy a seguir que hice acá un grade a que se refiere un grade creo que si no me equivoco es para agrandar el espacio si no mmm aquí igual ahora cuesta 35 rlt creo que este de aquí esta opción es para agrandar el espacio de la sal pero por el momento recién estamos empezando no tenemos muchas cosas así que no hay problema estar pensando en eso la idea del video de hoy era comprar solamente la salda y ya lo hice a ver vamos a ver qué cosa nos dio esa compra ah bueno nos dio el otro minero verdad este de aquí voy a recargar tenía tres de estos con el que me han dado serían cuatro voy a recargar y acá están los cuatro entonces vamos a ver qué cosa me han dado por haber comprado la sala en cuanto a puntos bueno acá se gasta 15 rletes ya los gasté y me dan 25 de experiencia para seguir juntando esto no y qué más a ver vamos a ver si son store no acá no hay qué más o no nada más aquí en la misión semanal por aquí ya viene aquí por ejemplo gasta 35 rlt en toda la semana es en la misión semanal y me dan 60 rcts yo ya gasté de frente 20 y nos faltan 15 fácil lo completo y me dan estos 60 rcts ahora qué más puedo hacer voy a comprar un rack creo que tengo ajá tengo 1.90 me alcanza para un rack creo vamos al marketplace vamos donde dice racks y voy a comprar uno que valga la pena jajaja vamos a ver cuánto está 1.45 puede ser este voy a comprar este de aquí cuánto está no ha sobrado me alcanza si me alcanza compramos compramos y listo me dieron más puntos vamos a a la sala 2 ponemos el rack aquí está vamos armando poco a poco ahora sí ponemos los mineros que tenemos ahí de sobra por mientras al menos para que ocupen espacio cuánto ocupa esto es ocupa 2 aquí y aquí a ver vamos a ver si ya apareció sumo ves aquí está ya sumo 1.41 aparte entonces amigos de esta manera se compra la sala solamente quería mostrarles eso y hasta aquí el vídeo de hoy amigos nos vemos en un siguiente vídeo con más sorpresas acerca de roller coin ya saben cualquier duda informarme en los comentarios nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver